Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, familia del Días del Barça? Pues malas noticias os traemos. Si ayer ya nos dio un disgusto el Barça, hoy vuelven las malas noticias en Camp Barça con las lesiones de Jordi Alba y de Pedri. El centrocampista tiene una lesión en el cuádrices de la pierna izquierda, mientras que el lateral tiene una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho. Por lo tanto, los dos van a ser bajas para el próximo partido que disputará el Barça el lunes próximo contra el Granada en el Camp Nou. Se unen ya a las bajas de Ansu Fati, Kun Agüero, Dembélé, Bradway, Serginho Des. La verdad que hemos empezado el año rematadamente mal. Las lesiones lo están haciendo mucho daño y sobre todo se notaron ayer en este partido, que era un partido importante, aunque no trascendental, en la derrota 0-3 contra el Bayern Múnich. La lesión de Jordi Alba quizás sea la más preocupante, porque es cierto que el centro del campo es lo que quizás tengamos más posibilidades de cambio. En cuanto al lateral, pues ya sabemos que Serginho Des está tocado, y es duda para el próximo lunes, así que posiblemente Koeman tenga que darle paso a Valdé. Yo creo que ayer lo hizo muy bien, por lo tanto es una oportunidad para el joven jugador de la cantera del Barça, en la que, bueno, pues puede demostrar las cualidades que se está viendo tanto en pretemporada como ayer en su debut oficial con el Barça, en el que desde luego fue quizás de los mejores, de los mejores. Estuvo trabajando sin miedo, fue de los pocos que no se asustó ante el Bayern Múnich, y la verdad dio una muy buena impresión, pese a la juventud que tiene. En cuanto al sustituto del centrocampista canario, pues lo más probable que sea Gaby, otro canterano que lo está haciendo bastante bien, y que ayer también debutó en Champions y lo hizo con una actuación bastante aceptable, por lo tanto creo que puede ser, aunque con Koeman nunca se sabe, el sustituto de Pedri. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dadle like, vamos a intentar hacer noticias cortas para que estéis informados, y sobre todo que estéis al pendiente de nuestro canal, dadle suscribiros y dadle like si os gusta. Un saludo a todos y visca el Barça.